No cabe duda de que en México la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas, y administración tras administración se han propuesto terminar con ella. Está claro que no es una tarea fácil, sin embargo, las alianzas funguen como estrategia de combate a este terrible mal. Con la llegada del nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, los mexicanos han renovado sus esperanzas y confían en que la seguridad pueda establecerse en cada rincón del país. Para garantizar un país más seguro, el gobierno federal, en conjunto con el Estado de México, Estado de México, y la Ciudad de México, CDMX, acordó el arranque de un operativo para atender la inseguridad en los límites de ambas entidades mexicanas. Según los medios consultados, esta alianza estratégica iniciará el operativo el próximo mes de enero, como respuesta al aumento de los delitos. En la reunión de hoy de la coordinación territorial para la constricción de la paz en el pic.twitter.com.eduop5bvva, Alfredo del Mazo, arroba Alfredo del Mazo, December 18, 2018 al respecto, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo. Este grupo de trabajo que hemos acordado integrar generará una primera propuesta que empezará a funcionar el primer día de enero. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció que tristemente los límites de esta entidad albergan el 45% de los delitos de alto impacto, razón por la cual se ha optado por la acción conjunta. Hemos platicado de implementar operativos conjuntos en materia de combate a robo por ejemplo de transporte público, robo de vehículos, robo a cuentavientes en lo que es la zona conurbada del Valle de México. Noticieros Televisa, arroba ntelevisa barra baja com. December 18, 2018 en aras de hacerle frente a la inseguridad Claudia Seinbaum, Durazo y Del Mazo señalaron que la estrategia de el operativo involucra a unos 7.000 elementos federales, incluidos militares. Finalmente, destacaron que el operativo será evaluado periódicamente por grupos de trabajo de las tres entidades. Con información de Reforma, Reporte Índigo y el universal foto de Víctor Zubieta, tomada de Reforma anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.